¡Muy buenas a todos amigos cinéfilos y bienvenidos al canal de SitoCinema! Hoy vengo a hablaros de lo que me ha parecido el teaser trailer que se ha anunciado hace pocos días de la película de Dumbo que se estrena en marzo de 2019, dirigida por el maestro y genio Tim Burton. Para mí, uno de los directores con más cerebro a nivel de hacer películas con historias, relatos y con un desarrollo de la historia tan exóticos y diferentes como para mí, que me parece una obra maestra, Big Fish, que me pareció un peliculón de Tim Burton. Pero bueno, podremos estar hablando de Tim Burton en un vídeo con la de genialidades que tiene y es que ya sabéis, este director lo exótico es que se va a hacer cargo de esta película. Sus últimos trabajos, Sombras Tenebrosas, Frankie Winnie, pues han sido trabajos más y menos mediocres, Sombras Tenebrosas no fue lo esperado, Frankie Winnie a mí me gustó bastante, pero su última gran obra quizás sea La novia cadáver, Big Fish y para muchos Charlie y la fábrica de chocolate. Ya sabéis que Tim Burton tiene un sello único y diferente y es lo que la hace tan diferente al resto de directores. Y la verdad es que me llamó mucho la atención cuando se iba a hacer cargo de esta película de Dumbo, del clásico de 1941 de Disney, uno de los personajes más entrañables que se recuerda de Disney y que más cariño le podamos tener. A mí me parece un personaje muy entrañable que tú ves y desde el primer minuto quieres, ¿no? Ese elefante que se hizo tan famoso por volar con esas orejas tan grandes que tiene y una historia muy bonita. Esta película del 41, ganadora de un Oscar a Mejor Banda Sonora, con dos nominaciones de las cuales se llevó a Mejor Banda Sonora y también Mejor Película de Animación en el Festival de Canes. Una película de corta duración, de unos 64 minutos, pero una película que también fue una de las claves y catapultas para Disney, ya que fue un éxito de película y una película que, por supuesto, yo al menos vi desde pequeñito y mi madre me ponía y guardo con mucho cariño. Bueno, lo primero, no puedo poner el trailer y el teaser de Dumbo porque me salta el copyright. De hecho, ayer hizo un trailer reacción y directamente me bloquearon el vídeo a nivel mundial. El tema de los trailers y los teasers está fatal y la verdad es que me da muchísima pena. Así que si queréis ver el trailer, pues abajo os dejo el link en la descripción, lo veis y luego veis mi vídeo, por supuesto. Pero me ha encantado, me ha encantado y me ha maravillado el teaser trailer. Soy muy sincero, me ha encantado la estética de Dumbo, me ha encantado el vestuario, sobre todo los actores que hay de reparto son impresionantes. Colin Farrell, Michael Cayton, Eva Green, Danny DeVito, que vamos a volver a verlo en la gran pantalla. Estaba un poco desaparecido y hacía papeles muy secundarios y aquí quizás vaya a coger un papel bastante importante. Y bueno, Michael Cayton, este actor que desde la película de Birman, ganadora de un Oscar, no ha parado en salir en películas famosas. En Birman, que ganó Birman a Mejor Película Original, a Mejor Película del Oscar, luego en Sputlight también salía uno de los actores principales y Sputlight se vio también el Oscar a Mejor Película. Desde Birman vemos a Michael Cayton hasta la sopa, cosa que me gusta, porque Michael Cayton estaba muy desaparecido y a raíz de Birman ha vuelto a ser lo que era. Y me alegro de verle en la película de Dumbo. Por otro lado, Colin Farrell, un actor muy irregular que mucha gente ama y mucha gente odia. Yo en este caso, Colin Farrell es un actor que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Hay películas de él que me encantan, como Langosta, que me parece un peliculón. La Última Llamada, que es una película muy entretenida. La Prueba con Al Pacino. Tiene diversas películas que me gustan mucho y luego diversos papeles que son muy malos. Creo que Colin Farrell es un actor que no está sobreexplotado como tendría que estar a nivel de que creo que podía dar mucho más de lo que ha dado y quizás le puedan tocar mejores papeles. Así que yo voy a dar una oportunidad, por supuesto, en Dumbo y creo que puede hacer un papel muy interesante. Y por el otro lado, Eva Green, ¿no? Esa famosa actriz que se hizo también muy famosa, aunque ya lo era, por la secuela de 300. Creo que generalmente los actores que han escogido para esta película están muy bien escogidos y creo que hará muy buena función. Pero lo que más me ha gustado de la película es la canción que se usa de fondo. Dumbo y esas orejas, esos ojos. En cuanto he visto los ojos de Dumbo en el tráiler me he quedado maravillado. Porque una de las cosas que caracterizaba muchísimo a Dumbo en la película original eran esos ojitos que se te derretían cuando los vías. De hecho, están considerados los ojos más bonitos de Disney. Y es que Dumbo, si es por algo que se hizo famoso como relato y, por supuesto, cuento, quitando eso, fue el personaje en sí. La estética del personaje, ¿no? En cuanto tú ves a un elefante te recuerda a Dumbo. Todos los niños tienen la boca a Dumbo. Y creo que lo más difícil para hacer esta película era el ambiente y que Dumbo estuviese bien caracterizado o bien representado. Y creo que Tim Burton lo ha hecho de diez a parte. Es un ambiente un poco oscuro a nivel... No de que la película sea oscura, sino el ambiente y la época en la que se genera. No hay colores en plan como si fuese una película infantil. Porque el tono que da Tim Burton en el teaser trailer es de una película que nos va a contar una historia bonita, pero con un toque también serio que podamos ver partes que pueda dramatizar a Tim Burton. Porque ya sabéis que Dumbo hubo en cierta época que no lo pasó bien, pero al final acaba bien, ¿no? Y no es spoiler, todo el mundo sabe cómo acaba Dumbo. No va a hacer spoiler por si acaso, pero creo que lo sabéis. Y creo que Tim Burton le da ese toque de que el vestuario está excelente, de que va a tener una parte dramática de la película y que luego va a tener esa parte de auge de Dumbo en la que ya vuela con las orejas y todo el mundo se queda maravillado. Creo que el teaser trailer, a pesar de que es muy corto, se muestran cosas muy interesantes y sobre todo una de las cosas más interesantes es el vestuario tan bien escogido. Y creo que va a tener una puesta en escena espectacular la película para grabar las ciertas tomas que pueda tener Dumbo como protagonista, que creo que es muy importante. A mí en lo personal me ha gustado y me ha metido muchísimo hype. Y yo reconozco lo personal y lo siento, si suena muy crítico. Y es que cuando me enteré que Tim Burton iba a hacer Dumbo, muchas esperanzas no tenía. No porque Tim Burton me parezca mal director, sino porque no lo veía haciendo Dumbo, sinceramente. No lo veo haciendo Dumbo, simplemente. No me imaginaba a Tim Burton haciendo Dumbo. Pero al ver este teaser trailer, sinceramente, cambio de opinión. Le doy una oportunidad. Muchísimas ganas. Aparte, los actores que han escogido me entran más ganas aún, porque hay muchos conocidos y muy buenos. Y creo que podemos estar ante uno de los mejores. Entonces, Leif Action, que se recuerda de Disney hasta la fecha. Para mí el mejor hasta la fecha y el que ha tenido más la esencia, el mejor representado, ha sido La Bella y la Bestia. El libro de la selva, ya sabéis que no me gustó nada. Las canciones eran absurdas y no tenían la esencia de Disney. Pero la magia y la esencia de Disney se encuentran. Los personajes que tienen que ser carismáticos, las canciones y la banda sonora tienen que ser clave. Y la banda sonora que se usa en este teaser trailer me parece increíble. Aparte, Tim Burton sabe jugar muy bien con nosotros, con los teaser trailers y los trailers en general, metiéndonos y dejándonos con ganas. Así que tendremos que esperar al trailer oficial. Os traeré mi opinión y, por supuesto, a ver si no me bloquean a nivel mundial. Si no, pues haré un vídeo. Diré que lo veáis y luego daré mi opinión, como siempre hago. Siento no traeros el trailer en directo, pero me lo bloqueé a nivel mundial. Y me pueden cerrar el canal. Está en el tema de los trailers con el copyright bastante exigentes. Estas son mis impresiones. Muchas ganas. Mucho fan también, porque soy muy fan de Disney. Iba a decir, muchas ganas. Y, por supuesto, seguiremos muy de cerca todo lo que veamos de este trailer. Que, supuestamente, Tim Burton ha dicho en una entrevista que en un mes va a salir el trailer oficial. Lo cual tengo bastantes ganas de que sea el oficial, porque habrá más escenas. Y podremos ver más a Dumba. Aquí a Dumba se le ve muy poco, pero lo poco que sale a mí se me ha caído la baba. No sé a vosotros. Dejadme vuestras impresiones. Si sois nuevos, os invito a que os suscribáis. Activaros la campanita de notificaciones para que no os perdéis el directo. Y, por supuesto, como fans de Disney, creo que seguiremos esta película muy de cerca. Porque puede ser una de las más esperadas Lays Action. Un abrazo y hasta el próximo vídeo, cinefilos. Chao, chao.